This is the rhythm, 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 rhythm This, this is the rhythm, 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 rhythm This, this is the rhythm, 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 rhythm Toda la noche rompemos Algo todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We're about to spend a dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Algo todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We're about to spend a dinero We party to the extremo, 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 ritmo Hey, macadina Hey, macadina, macadina, macadina Put the chopper on the neck, turn him to a sprinter No, my d**k, tell him give me one minute One minute Hey, macadina Hey! 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 Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Tú me tienes loco, loco contigo Tú me tienes loco, loco contigo Tú me tienes loco, loco contigo